La tarde se vistió de sueños, la pasarela se convirtió en un altar y los vestidos de novias en obras de arte que robaron la respiración. En el impresionante escenario de Torremar, la graduación del Politécnico Inter se transformó en un espectáculo de talento, creatividad y logros. Pero justo cuando pensábamos que la emoción no podía ser mayor, aparecieron ellas y ellos, los novios más hermosos de la tarde, vistiendo esos trajes que desfilaron por la pasarela. La blancura, el amor, la elegancia, el compromiso, la magia, el altar, todo se plasmó en esos trajes que robaban la respiración. Y no era solo la belleza lo que impresionaba, sino el talento y la dedicación de los diseñadores detrás de cada creación. Estos no eran solo vestidos, era la materialización de los sueños de los jóvenes diseñadores del Politécnico Inter. Jóvenes que, junto a sus compañeros de diseño gráfico, contabilidad y otros programas, demostraron que en Buenaventura hay talento de sobra. La institución que lo formó puede sentirse orgullosa. El Politécnico Inter no solo forma profesionales, sino que cultiva la creatividad, la innovación y la pasión. La tarde de graduación fue un triunfo, no solo para los graduados, sino para la ciudad entera. Porque cuando la educación y el talento se unen, el futuro brilla con intensidad. Felicidades, jóvenes talentos del Politécnico Inter. El mundo está listo para recibirlos. No, estamos supremamente contentos porque se escuchan comentarios muy positivos de cada una de las personas que asistieron al evento. Hoy nuestro gran evento culminó con una pasarela de vestidos de novio, de novia, pajecitos. Y el hecho de ver esas creaciones tan interesantes, de alta calidad, nos llena de muchísimo regocijo. Y nos dice, el Inter está haciendo cosas grandes en Buenaventura. Espero que todo este evento ha sido fenomenal. Siempre lo habíamos esperado desde la fecha, desde las reuniones que teníamos. Queríamos como que agradecer el tiempo de cada uno de los profesores, de cada uno de los alumnos que ha venido a este lugar. Los familiares también a participar en lo que es gran acto de graduación de cada uno de los estudiantes del Politécnico Inter. Un derroche de talento, sobre todo en el diseño y en el modelo. Esto es un nivel de profesionalismo. Se destaca el trabajo ideal de cada uno de los estudiantes, que puso su granito de arena de su tiempo a dedicarse, tanto desde su marca como en su marca personal. Y también lo que fue la hechura de cada uno de esos vestidos, que todos los vestidos para mí fueron ganadores. Fueron hermosos. Gracias.